Aquí continuamos con mucho más programa y estamos aquí en el piso con el intendente de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci. ¿Cómo estás Alberto? Gracias por venir. Gracias a vos Lucas por invitarme a Somos Eco y poder disfrutar de este hermoso momento. Muchas gracias por haber venido, como te acabo de mencionar, porque hacía mucho tiempo que queríamos tenerte acá en el programa y hablar sobre todo de Villa Gobernador Galvez, de todos los avances, de toda esta lucha cotidiana que tiene la ciudad, que también es la de la ciudad de Rosario con distintos bemoles y distintos avatares que cada uno va atravesando. ¿Cómo ves hoy, para empezar desde un plano más general, cómo ves hoy a la ciudad de Villa Gobernador Galvez en cuanto a avances y en cuanto a nuevos desafíos? Bueno, la verdad que nosotros ya venimos con nuestro noveno año de gestión. Este es mi tercer mandato, venimos avanzando, hay años que podemos avanzar más, hay años que podemos avanzar un poco menos, la pandemia nos frenó bastante, pero el cambio se empezó a ver. Y la verdad que nos faltan muchos desafíos, ¿no? Tenemos ahora, en los pronto, empezar a pavimentar calles con adoquines, en una planta municipal que armamos para la fabricación de adoquines, empezar a fortalecer los espacios públicos, que son lugares que ganó la gente. La gente, gracias a Dios, le ganó los espacios públicos a las personas que antes los ocupaban. Y eso es la familia, poder disfrutar de estos lugares, poder tener un sistema mejor de iluminación a través de LED, poder terminar con ese sistema en los próximos años. Me quedan todavía tres años y cuatro meses de gestión y tenemos mucho por delante. Tenemos continuamente reuniones con los diferentes ministros para asistir a lo social, a la educación, a todo lo que hace a la seguridad, especialmente, porque es una ciudad del Gran Rosario al sur y la verdad que venimos bastante castigados por los hechos de inseguridad. Si bien no es la magnitud de los hechos que sucedían antes, pero hoy tenemos el robo cotidiano, el robo de pocos minutos o de ingresos a establecimientos educativos, a centros de salud que nos producen mucho daño. Por eso venimos con muchas cosas por delante y creo que en estos tres años y medio vamos a transformar mucho a Villa Gobernador Galvez y le vamos a dar ese salto de calidad que se necesita. Mencionaste la relación, el vínculo con los ministros. Por eso quiero ir hacia allá. Alberto, ¿qué relación tienen a día de hoy con el actual gobernador, con la gestión actual, visto que si bien la relación con Omar Perotti era cercana, también ocurrían hechos tal vez de, podríamos decir, tal vez de destrato, de lo que ocurrió que valieron a la municipalidad de Villa Gobernador Galvez y no hubo ni siquiera un llamado por teléfono. Hoy en día, ¿cómo es la relación con la actual gestión de Maximiliano Pujaro? No, bueno, es diferente. Con Maxi nos conocemos desde mis inicios en la política. Él empezó como ministro de Seguridad y yo como intendente. Ahí empezamos a estrechar un vínculo en estas últimas elecciones. Estuve acompañándolo para que él pueda llegar a ser gobernador desde el principio, desde antes que sea candidato. Y el vínculo es muy bueno. Por eso la relación con él y con todo su equipo, con todos los ministros, con toda su gente es muy buena, es excelente. Conoce la realidad de Villa Gobernador Galvez, todo lo que nos hace falta. Si bien hoy la provincia no se atuvo recién el primer mes de Superávit, sabemos que tiene una administración seria, que tiene un gobernador serio, un gobernador que se mueve, un gobernador que está atento a todas las problemáticas y cuando lo llamo me atiende o llamo a cualquier ministro y me atienden y podemos solucionar los inconvenientes. ¿Cómo es el diálogo con los vecinos diariamente, Alberto? Mencionaste la cuestión de la inseguridad, del robo cotidiano, que son cuestiones que también atravesan la ciudad de Rosario y muchas partes del país, por no decirte prácticamente todo, no es algo que ocurre solamente en Rosario o en Villa Gobernador Galvez, por más que sean ciudades que tienen encima mala prensa. No, no, generalmente las situaciones de inseguridad se dan en los grandes centros habitados y en sus conurbanos, ¿no? Por eso Villa Gobernador Galvez no escapa de la problemática de Rosario, de Pérez, de Baigorria, de todas estas localidades que rodeamos a la ciudad de Rosario. Pero más allá de eso, la relación con el vecino es excelente. Yo me muevo en mi ciudad y por todos los días camino o voy al supermercado, me vas a encontrar en la verdulería, en la carnicería o charlando con la gente en algún lugar, ¿no? Y eso es lo que me acerca a la gente y más que nada la sinceridad de que cuando vienen con algún pedido, si se puede hacer, le digo que lo vamos a hacer y si no se puede hacer, aunque no le gustan las respuestas muchas veces al vecino, de que le digas que no lo podés hacer, pero le digo la verdad. Y eso es lo que hace a que sea una persona creíble, ¿no? En cuanto a este trabajo que estás llevando adelante, en cuanto al diálogo con los vecinos, generalmente la queja recurrente tiene que ver, no el reclamo recurrente, sino las cuestiones que atañen a una situación de coyuntura actual que tiene que ver con la inseguridad, ustedes van a recibir una serie de móviles policiales muy prontamente. ¿Cómo se está llevando a cabo esta acción? Bueno, eso es un hecho muy importante. La provincia adquirió nuevos móviles y, bueno, a Villa Gobernador Galvez van a llegar esos móviles para reforzar el sistema que tenemos de vehículos con este sistema de saturar los lugares, o sea, de trabajar con cuadrículas y poder saturar de móviles la ciudad, ¿no? O sea, las 24 horas. Entonces, de esa manera te decía que se bajó mucho el delito. Y no solo eso, sino que se pueden resolver muchas situaciones muy rápido. Por ejemplo, robos de motos y la captura de las personas a los pocos minutos. Y eso es lo que se ve y por eso agradecemos al ministro Pablo Cocochioni que en estos días va a venir a hacer entrega de estos móviles y poder tener mayor seguridad en nuestra ciudad, ¿no? Voy un poco más adentro y un poco más en profundidad con cuestiones que vienen, por supuesto, de la mano con la inseguridad. ¿Cuál es la apuesta en cuanto a medidas de integridad, en cuanto a medidas de políticas sociales para sacar a las personas en situación de calle o a personas que están tal vez cercanas a la delincuencia? Los clubes son un lugar muy importante de contención también, pero muchas medidas de, como mencioné, de integración social para justamente erradicar, dar trabajo, brindar trabajo para erradicar y modificar la cultura para erradicar justamente la cuestión de la delincuencia, más allá de las medidas inmediatas que también son necesarias. Bueno, el trabajo social que nosotros venimos haciendo con respecto a esa problemática es desde los más chicos el fortalecimiento a los clubes. Nosotros tenemos un programa que es la asistencia al deporte y un fondo de asistencia al deporte donde le entregamos a los clubes todo, o sea, trimestralmente un fondo para que ellos puedan adquirir materiales de construcción o materiales deportivos. Eso hace que los clubes cada vez progresen más después y contengan a los chicos en esas instituciones. Y en eso tenemos 33 clubes en nuestra ciudad con ese programa. Después tenemos los centros de día donde captamos a los chicos con problemáticas de adicción o diferentes problemáticas, donde también los fortalecemos con diferentes capacitaciones, con diferentes, vamos a decir, alternativas, para que vean que cuando son mayores puedan tener una salida laboral y que no todo pasa por la delincuencia o por el consumo. Después tenemos una, hemos abierto hace pocos días una casa con un equipo matricial donde personas que llegan con diferentes problemáticas también de consumo, pero ya más grandes, personas adultas o mayores, también se hace allí la evaluación, el tratamiento con diferentes profesionales. Se trata de buscar, o sea, de que se inserte nuevamente en la sociedad. Con las personas que tenemos en situación de calle, hemos armado un lugar donde, para que puedan pasar la noche, para que puedan bañarse, que puedan cenar, después durante el día los controlamos porque sabemos dónde, en qué puntos tiene cada uno su lugar o a lo mejor cuidan coches. Entonces, tratamos de inculcarle el respeto, si tienen alguna problemática de adicción, también trabajar sobre la problemática de adicción. Tenemos una casa, que lo logramos con el gobierno anterior, que es un punto violeta, donde se atiende todo lo que es violencia de género. Hoy estamos trabajando también con diferentes organizaciones, que con la iglesia evangélica, la iglesia católica, estamos trabajando también para poder superar este momento que, yo siempre digo, en las grandes crisis económicas, como está sucediendo ahora, el primero que paga, vamos a decir, las consecuencias, es la gente de bajos recursos. Y Villa Gobernador Galvez, si vos te pones a analizar su contexto social y económico, es la ciudad de la provincia de Santa Fe que mayor cantidad de personas de bajos recursos tiene. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer hincapié en lo social. Por suerte, con la Ministra de Desarrollo Humano, con el gobierno también de la provincia, con todas las áreas, venimos trabajando muy fuertemente en lo que es salud pública también, con la Ministra en fortalecer la salud pública, en que no nos falten insumos. Villa Gobernador Galvez tiene alrededor de 105.000 habitantes y tuvo 130.000 asistencias el año pasado en la salud pública. Imaginate cómo la gente se acerca, y en los efectores municipales, además de los provinciales. Ahora, tocaste un punto que es importante. Se está trabajando justamente en eso. Ahora, ¿por qué Villa Gobernador Galvez es la ciudad que presenta esta estadística? Mira, yo vi, si uno mira toda la evolución de la ciudad y el gran crecimiento de la ciudad, el gran crecimiento desordenado de la ciudad, de usurpaciones, se dio todo a partir del 2010 en adelante, se dieron este tipo de situaciones donde venía gente, no sé si de Rosario, de otros lugares, y usurpaban terrenos y se armaban allí estos grandes barrios. Hoy tenemos 29 usurpaciones, con más de 6.000 familias viviendo en esas usurpaciones. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta, a través del Google Air, cuando retrocedes las imágenes de, a lo mejor, de 2008, la ciudad era muy diferente a lo que es ahora. Con la problemática de que seguimos teniendo las mismas escuelas, la misma infraestructura de agua potable, los mismos centros, bueno, centros de salud tuvimos que agrandar algunos, pero esa es la problemática, ¿no? Un crecimiento desordenado en lugares privados, donde se usurpaban, y bueno, y hay que darle servicios, pues no los podemos dejar tirados. Entonces, hemos hecho en estos últimos años apertura y mejora de calles, agua potable a través de tanques comunitarios, porque tampoco podemos hacer un tendido de red de agua o de luz, porque es un campo privado. O sea que tenemos una serie de inconvenientes, pero tratamos de suplirlos con todo lo que podemos. Y para ir culminando, no quiero dejar de mencionar las cuestiones y las acciones que se están llevando a cabo por el mes de las infancias. ¿Vamos a hablar un poco de eso, Alberto? Bueno, agosto es un mes especial para nosotros, más allá de las vacaciones de invierno, que atamos las vacaciones y seguimos con agosto, que es el mes de las infancias. Con muchísimas actividades, tanto en distintos puntos de la ciudad. Nosotros en la página de BGG Municipalidad, tenemos todo el cronograma de actividades. Estamos haciendo, bueno, tenemos la granja en el parque regional, ahí por la colectora de la circunvalación, tenemos visita a la reserva, tenemos diferentes actividades en la Casa de la Cultura, tenemos cine, tenemos en distintas plazas con BGG Juega, muchísimas, más de 30 actividades en 18 días distintos. Así que a las niñas y a los niños en este mes tienen para disfrutar. Y lo lindo que pasó el fin de semana este pasado, que arrancamos, fue que vino gente de otras localidades. Y venían y se acercaron y me decían, nosotros somos de Alvear, nosotros venimos de Pueblo Ester, nosotros somos de Saladillo. Y eso es lo lindo, que pasa a ser un encuentro regional, más que de la localidad en sí, ¿no? Qué importante que es eso también, más allá de quedarse en la cuestión, por supuesto, el diálogo que tienen que tener los intendentes con los diferentes ministros, más allá de quedarse muchas veces en esa cuestión endogámica de la localidad, el tener contacto y vínculo con las otras localidades de alrededor. Exacto, es fundamental. Es fundamental, tenemos una muy buena relación con todos, desde el intendente de Rosario con Pablo Hapkin y todos los intendentes, porque más allá del partido político que esté cada uno, tenemos que tener muy buena relación, porque estamos dentro de lo que es el gran Rosario y todos nos necesitamos. La verdad que para mí es un gusto poder ya tener el tercer año, el tercer mandato y poder ya, o sea, ver que el cambio está sucediendo en Villa Gobernador Galvez. Muchas gracias por haber venido, Alberto. Siempre sos bienvenido acá en Somos Seco. Gracias. Gracias a vos y, bueno, un abrazo grande para todos los televidentes. Muchas gracias. Breve pausa, brevísima, y volvemos enseguida con mucho más de Somos Seco. ¡Gracias!